Estamos el día de hoy desarrollando un primer foro con los hermanos de la Asociación de Sordos de Nicaragua que son parte del Gabinete de Personas con Discapacidad. Estamos brindándole información preventiva alrededor de las infecciones respiratorias, entre ellas el COVID, dándole las recomendaciones, digamos, que deben de tener alrededor de evitar precisamente ser infectados por un problema respiratorio en el caso principal COVID que es, digamos, lo que tenemos en este momento en nuestro país como una amenaza. Es importante que todos, la Federación de Discapacidades, todas, abramos pasos porque anteriormente ignorábamos muchas cosas como las enfermedades del PS y es importante que la familia también nos enseñe porque hay muchas cosas que nosotros ignoramos y estas actividades son importantísimas porque está abriendo paso a muchos jóvenes que día a día vamos aprendiendo. Desde el 2007 y el gobierno ha estado apoyando constantemente a través de la televisión con intérpretes que eso nos ayuda a nosotros a prevenir el COVID que es importantísimo el uso de mascarilla y es responsabilidad de cada uno de nosotros porque esta es una pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!